Ya estamos de regreso, estamos hablando sobre lo que sucede cuando nuestra pareja critica nuestro aspecto físico, critica nuestro cuerpo y ya nos vemos en la parte en la que critican porque a lo mejor hay un descuido, porque hay un aumento de peso, porque ya no nos parecemos a la persona de la que se enamoró, pero también está la parte donde critican porque te ves muy guapa, porque te ves muy guapo, porque hay mucho músculo, porque hay mucha pompa, porque hay mucha bui, porque todos te van a voltear a ver, eso también pasa y también llegas a pensar como, entonces, ¿soy grotesca o qué? ¿no? Sí, y entonces también todo parte del tema de las inseguridades al final del día, ¿no? El que tú veas que tu pareja sobresale, que la voltean a ver y todo esto y empiezas a criticarla, realmente tienes que ver si es un tema de ella o es tu propia inseguridad, ¿no? Tu propia inseguridad de que sabes que quizá no estás dando lo mejor dentro de la relación y que lo puedes o la puedes perder, ¿no? Entonces, porque si realmente te sientes seguro dentro de tu relación, al contrario, hasta la presumes, ¿no? O hasta lo presumes. Pero no todos lo saben hacer. Exactamente. Ni todas. Sí, pero al final del día tiene que ver con la inseguridad. O sea, ¿qué tan seguro te sientes dentro de tu relación de pareja? ¿no? ¿Qué tan seguro también te sientes tú con tu propio físico? Y si hay temas de inseguridad, entonces son cosas que tú tienes que trabajar. Son cosas que tú tienes que trabajar tu propia inseguridad o también echarle ganitas quizá arreglarte, a cambiar la manera, hacer ejercicio, o sea, ciertas cosas, ¿para qué? Para estar a la, pues hasta cierto punto en el mismo canal de tu pareja, ¿no? Si se alimentan correctamente, si se van al gimnasio, es un estilo de vida también cuidar el cuerpo. Claro. ¿No? Entonces, hay que estar pendientes de todo eso. Claro. No, yo tenía, ya que yo tenía de todo, ¿no? Yo tenía un pretendiente y yo un novio, que de verdad que cuando él me veía saliendo de grabar, de trabajar, o sea, arreglada, entonces era, o sea, como que le caía súper gorda. ¿Qué? ¿Dónde va a ser la alfombra roja? Entonces yo decía, es que tú tendrías que arreglarte porque yo no tengo por qué andar de pan o pijama para que tú seas feliz, ¿sabes? Entonces sí pasa, o sea, de repente es como, estás demasiado arreglada, pues así soy yo. Entonces, pero es la inseguridad del otro, no tiene nada que ver. Exactamente. Entonces, cuando te des cuenta que las críticas que hace tu pareja son basadas en su propia inseguridad y que las críticas tienen que ver más con él que contigo y que tú te aceptas, te amas, te cuidas, te valoras, que si estás pasadito de peso o que si estás muy arreglado o que si tienes un cuerpo muy lindo o lo que sea, pero realmente te aceptas, te amas y te valoras, pues la verdad es que la crítica, aunque venga de tu pareja, pues va a ser como de, ¿qué hacemos? ¿Cómo te ayudo? Exacto. ¿Cómo te apoyo? Exacto. Pero no voy a cambiar lo que soy y menos si me lo dices de una manera fea, agresiva y en manera de crítica. Hay que establecer un límite de inmediato. O sea, la primera vez que llega como una descalificación, sí hay que establecer un límite porque una descalificación también es una forma de violencia, te están violentando emocionalmente, ¿por qué? Porque te estás sintiendo muy mal, porque estás sintiendo, pues, y además casándote con las palabras y dientes que te llegan a decir, ¿no? Justo, acabas de tocar el punto. Si tu pareja critica tu cuerpo, es violencia. O sea, en un plan pesado, en un plan de no te pongas eso, está muy escotado, ya ponte a hacer ejercicio, no seas flojo. O sea, ese tipo de cosas es una manera de violencia. O gorda y cosas así, que a veces son como parte de un, como un apodo cariñoso. Ay, mi gordita y cosas así, pues, eso no es cariño. No, y desde ahí estableces el límite. Si no te gusta que te digan gordita, pues, dile, ¿no? O sea, tenés la parte de decirle, no me gusta que me digas así, o sea, o respétame. Última vez. Sí, me llamo tal. Última vez que lo dijiste. Exactamente. Esa es una manera de establecer un límite. O sea, hay que poner límites. Hay que poner límites y sobre todo, bueno, no hay que esperar que nuestro cuerpo le agrade al otro. Nos tiene que agradar a nosotros y la salud tiene que ser nuestra, porque la verdad es que no somos moneda de oro y para unos seremos flacos, para otros seremos más gordos, para otros seremos lo que sea. El punto es qué soy y cuánto me quiero y me valoro yo. Y con este consejo llegamos al final y yo le dejo con todo cariño un beso, un abrazo y un aplauso porque soy mujer.